Muy buenas compañeros, bienvenidos al canal de EstamosJugandoSP y como bien habéis visto en el título de este pedazo de juego. ¿Quién no conoce este juego de las recreativas, el Metal Slug de Neo Geo? Habrá mucha gente que no lo conozca, pero en concreto estamos jugando al 2 porque es el que yo al menos es el que vi en las recreativas ya hace un montón de tiempo. Este juego salió en el 1928, ni más ni menos, y estáis viendo ya que no tiene nada que envidiar a juegos de ahora, ¿eh? Pues no, juegos de ahora que han intentado recrear los juegos retro, vamos, se quedan atrás en comparación con este juego. Habrá juegos buenos, pero... Bueno, sí, pero en el sentido tiempo, en comparación, el Metal Slug de los juegos de recreativas, digamos que... Que lo ha sentado el tiempo muy bien, ¿no? Exacto. Y digamos que es el dios de los juegos, ¿no? De los juegos de recreativas. Este tipo de juegos, sí. Es que es una pasada el juego este. Este juego, me acuerdo yo, además que lo jugué de pequeño, mi padre, bueno, nuestro padre, nos dio 25 pesetas, 5 duros, y me acuerdo yo que me mataron rápido y luego le volví a pedir otro 25 duros. No, yo también lo hacía eso. Pues, si es que este tipo de juego estaba hecho para decir, vamos a poner vida sin parar, a lo loco. ¿Por qué ponemos vida sin parar? No es que hagamos trampas, sino lo que queremos es enseñar el juego, que es lo importante, para que veáis un poquito, pues, el rato que estemos grabando el gameplay, pues, hasta donde lleguemos, que no estemos todo el rato repitiendo al principio del mapa y eso. Bueno, ponemos un jugador porque sería un poco lioso y, bueno, así también creo que se ralentiza menos, según he visto en la demo. No estoy muy seguro, pero creo que sí. El caso es que, bueno, con un jugador se ve mejor, no hay tanto lío ni tanto foño. Además que tendríamos que compartir el teclado y es más jaleo. Eso digo yo. Estaría bien tener algún día un joystick de esos, como se tenía en las máquinas recreativas. Ah, pues sí. Además que no tienen que costar muy caro, ¿eh? Mira, mira, mira. Toma, toma, toma. A ver, esto que vamos a comentar en este juego, seguramente ya lo sabéis. Vosotros, suscriptores, ya sabéis de qué va este juego y los gráficos que tiene este juego y lo cuidado que están todos los detalles, pero nosotros lo vamos a repetir y vamos a... Ah, me ayuda este. Hostia. Un Kame Kame. No me acordaba de ese ya. Hostia. Mira, mira, mira. Lo que mola de este es darle a los botones como locos, ¿eh? Vaya, eso es lo... Vamos, una de las cosas más características de este juego. Y otra de las cosas más características, aparte de la locura también, el tema de cómo se van destruyendo los objetos, las naves enemigas y esas cosas. No es una currada, bueno, no es una bestialidad comparada con cosas de ahora, pero joder. Estamos hablando de 1998, ¿eh? Exacto. Y el Metal Blue es mucho más antiguo porque este es el segundo. Vaya. Es por lo que hemos dicho, porque es el que vimos. Podríamos haber puesto el uno, pero como no, vamos a hacer una serie ni nada. Exacto. Estamos vinculados al 2 porque es el que conocimos, el que jugamos y con el que pasamos muy buenos momentos. Porque en juegos como este ya os decimos que seguimos jugando. Juegos así son los que uno dice, venga, que me apetece jugar al Metal en Luz. Y seguramente que este juego se lo pongo a mi hijo y lo quiere jugar. Pues seguramente es que mola mucho, ¿eh? Ahí van todos afuera, toma por culo. Por lo visto si llevas una racha larga de sin morir, te van saliendo como estrellas abajo. No sé si es cosa del emulador esto o si ya estaba en la recreativa así, pero no sé, una cosa que jode mucho perderlo una vez que mueres. Te ves ahí un montón de estrellitas que seguramente habrán salido antes de morir. Madre mía, madre mía. Ese otro detalle es como la nave, por ejemplo, este jefe se va deteriorando y se va agujereando por las balas poco a poco y ese detalle es como si el equipo de creación hiciera la nave 40 veces. Venga, ahora la siguiente está un poco más destruida, ahora otra con un motor menos. ¿Qué es eso? Es que mola un montón, ¿eh? Es un juego muy elaborado. Vamos al siguiente nivel. Misión completada. Venga, vamos, vamos, que quiero reventar cuerpos. Ahí vamos. Seguimos en Egipto. Además, no veis, ahora sale una personita abajo. No sé muy bien qué significa, pero esta es la mejor arma de todas. Me atrevo a decir que esta es la mejor arma de todas, la escopeta. Ah, lo verás. Y por aquí en la recreativa nunca pasaba de aquí. Aquí como se pueden poner vidas ilimitadas, pues sí es fácil pasar de aquí, obviamente. Incluso creo que me lo pasé este con un amigo. Ah, vale. Dios, es increíble. Mira la escopeta, mira, mira. ¡Toma! Ahí está, toma por culo. Espérate, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? Por donde quieras. Eso es verdad. Se me había olvidado. Podías elegir el camino. Ir por un lado u otro. Y este hay que cargárselo rápido. Hay un detalle que no voy a dejar que me lo hagan, pero ya lo veréis si me pasa que me pasara, obviamente. Como ahora. Te transforman en momia. Eso está bastante... Está muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que disparan muy lento y te mueven muy lento. Sí, más torpe. Es más probable que te maten si eres una momia. Ahí liberando rehenes. Vale, lo que tienen este tipo de juegos que estaban hechos para sacar dinero. Mueres de una vez. Eso es verdad. Jamás juguéis a juegos así de este tipo en las recreativas. Mira cómo se ataque la escopeta. Tres tiros. Dios. Tres tiros para cargarte eso. Pues eso. Los juegos estos en las recreativas eran, como hubiera dicho mi hermano, para sacar dinero. Porque es un juego que a la vista está en gancha y te matan rápido. Si querías seguir jugando, además te ponía continúe con una cuenta atrás y tenías que ir corriendo a meter la moneda. Vaya, vaya. Si no te daba tiempo aunque tuvieras dinero, te jodías. Exacto. Mierda, no he cogido. Ah, una cosa. Es que como estamos con el teclado, ¿no ves lo que decía? Como no hemos muerto, salen más personitas por ahí. ¿Qué significaría eso? Pues como una racha, supongo. Bueno, lo que estaba diciendo. Mierda, no, no, no. ¿Cómo se te acaba con el cuchillo? Ah, vale, de cerca. Nada, nada, nada. Una tontería. Ahí tenemos un diamante. ¡Ostras! Eso ya no mola. ¿Cómo mola esos detalles que tiene el juego, eh? Esa es otra de las cosillas que mola este juego. Por cierto, queremos mandar un saludo a dobles que suben muchísimos juegos retro. Sí, es un canal dedicado solo a los juegos retro y está bastante bien. Bueno, dedicado solamente no, pero se suben muchísimos juegos retro. Exacto. Y muy buenos, eh. De vez en cuando que suba algún otro juego o alguna otra cosilla que no tiene nada que ver. Pero en especial es un canal dedicado a los juegos retro. Y bueno, dejaremos, por si tenéis curiosidad, su canal en la descripción para que os metáis. Solamente disfrutáis con ellos. Que ellos, por cierto, tienen un joystick. Sí. Un, vamos, un control típico de recreativas. Cosa que no tenemos nosotros y molaría bastante. Además que no tiene que ser eso muy caro. Pero llegaré hasta ahí. Vamos a dejar que tire eso. Venga, si llegas. Demasiado tarde. Eres un zombie. Una mierda de zombie por lo que estoy viendo. Qué chiquitín al lado del resto. Y como salta, que no puedes flexionar las rodillas casi. Y bueno, ahora que estamos grabando en este momento el gameplay, bueno, vosotros suscriptores ya lo estáis viendo, ya está grabado y montado. En nuestro canal faltaba este juego, eh. No podía, no podía, el canal de estamos jugando SP no podía seguir sin un juego así. Tal vez ahora que tenemos esto ya... Vamos a ver. Muy bien. Uy. Tal vez grabemos más, ¿no? Sí. Que yo tengo juegos por ahí... Muy buenos. Sí. Jogos que... Seguramente muchos los conoceréis, pero que a algunos se os escapa. Sobre todo a los más jóvenes. Vais a descubrir, vamos. Si queréis que probemos un juego como hay tantos de la Neo Geo que había demasiado. Esto es una lista interminable. Si conocéis alguno que esté así bastante bien, pues lo decís y si nos gusta, pues lo grabamos. La escopeta venía aquí de lujo, eh. Vaya. Venga ya, hombre. Te gusta ser momia, ¿no? Lo bueno es que no mueres a la primera con estos. A ver, qué grito pegan. Madre mía, vamos ya bastante... Bueno, iba a decir bastante avanzados, que es mentira eso. Pues no te queda nada. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? No lo sé. Me están mordiendo, ¿no? Eso parece. Ya no me matan. Como estáis viendo, la sangre es como parece como... como agua, ¿no? Está censurado. Y ahora sí. Atentos, amigos. Atentos, que esto es bestial lo que vais a ver. Vais a ver por qué mola tanto el metal en luz. Ahora. Mira, mira, mira. Ahí lo tenemos. La torre infinita. Vaya. La famosa torre infinita. Ahí tenemos esa máquina que parece así como las pinzas... ¡No! ¡No, no! ¿Qué he hecho? ¡Eh, eh, eh, eh! Ya no, ya es tarde. Guau. Pues eso, la máquina que parece así como las pinzas de una excavadora o algo así. Una máquina que se va comiendo la columna. Tranquilos que ahora me voy a coger a este, venga. Venga, vamos a probar a tu personaje. Por cambiar. Hostia, hostia, hostia. Venga, tiramos granadas ahí a lo loco. Y no le están dando ninguno. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 le estaba dando. Venga, 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 venga. Ya no tengo más. ¡No! ¡Hombre! Ahora que había cogido la machine gun. Ten cuidado, ten cuidado que debes... ¡Joder! Lo bueno de no tener el robot es que tienes que saltar para disparar para abajo. Con el robot simplemente ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mierda! ¡Ostras! ¡Hala, para abajo! Venga, ahora la chica, una de las chicas. ¿Cuál? Da igual, da igual, hombre. Venga, 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 venga. O sea, es la de las gafas, ¿no? Bueno, aquí no... ¡Joder! ¡Hala! Aquí no tiene gafas, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, hermano? Que es muy difícil. ¿Qué me va a pasar? Estos juegos estaban hechos para morir. Pues sí. Además que, hombre, han perdido práctica. Yo me acuerdo que en este juego, cuando jugabas, eras un fenómeno. ¡Qué recuerdos! Los tiempos han cambiado. Venga, venga, cuidado. Granadas, granadas, granadas. ¡Ya moré! ¡Ahí está! ¡Ahí está, para abajo! Todo lo que ha subido lo bajas. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Cómo? Vale. Un último intento. Sí, es su último... Aliento. Aliento, ya... Igual que el de ella, que no ha liberado ningún prisionero. No sé si es porque no está... No había, creo que no había. Vale, en este mapa no, ¿no? Misión 2 completada. Genial, genial. Ahí está. Estaba, por ejemplo, el Press Star, ahí en la esquina de arriba. Lo mismo estaba jugando y de repente se unía. A mí me lo habían hecho más de una vez. De estas veces que estaba jugando la recreativa. No sé si vosotros suscriptores lo recordáis. Y se metía a jugar sin avisar. Ah, vale, sí. El típico listillo que metía una moneda y de repente te aparecía el personajillo y mirabas para el lado. Y era un meco de unos siete años, a lo mejor. No me ha pasado a mí. Y dices tú, venga ya, hombre, me estás jodiendo la partida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Joder. ¿Os ha pasado eso? Seguramente. Bueno, contadnos... Anécdotas. Anécdotas de... En las tiendas, en las... En los locales de recreativas. Exacto. Anécdotas que están bastante bien. Cosas que os hayan pasado. A nosotros os han pasado una de cosas. A mí, por ejemplo, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero me ha pasado lo típico de... De que uno... Yo qué sé, lo están matando y eso y me ha dejado... Me ha dejado la partida empezada, bueno, pagada. Sí. Y me he puesto yo a jugar todo contento sin pagar ni nada. Además creo que fue al... ¿Cómo se llamaba? Bueno, fue un juego de lucha, de... De un tío salía con un bata de béisbol y eso. Fua, hay tantos juegos. Y un futbolista. Es que no me acuerdo cómo se llama. Otro juego así famoso de las recreativas que han triunfado ha sido el Street Fighter, ¿eh? Eso... El Tekken, por favor. Oh, tío, eso digo yo, el Tekken. Bueno, aunque el Street Fighter creo que incluso más, ¿eh? Sí, yo creo que sí, es más antiguo. ¡Va, mierda! Tantos juegos y yo recuerdo una vez... ¿Tú recuerdas, hermano? A ver si te viene a la memoria, el juego de las Tortugas Ninjas. ¿Cuál? Que jugamos hace mucho tiempo en una recreativa. No me voy a acordar, ¿eh? Que nos mataron. No duramos ni dos segundos. Que estaba... Era muy cutie el juego. Las Tortugas Ninjas eran como... Como puntitos de color verde o algo así. No recuerdo bien. O sea, así de tiempo tiene que hacer. Que ni me acuerdo. El caso es que duramos... Vamos. ¡Coño, coño! ¡Hostia, qué difícil es este! Que ni siquiera está vivo, ¿eh? Venga, ahora este. Madre mía, pues qué recuerdos. Me vienen tantos recuerdos viendo este tipo de juegos de recreativa. Hombre, no llores. Por ejemplo... No, no llores. No voy a llorar, hombre. Me viene la nostalgia, pues, por ejemplo, de esos veranos que nuestros padres nos llevaban... Bueno, nos llevaban, no. Que iban a un bar, pues, en plan de verano, con la familia o con algún amigo. Sí, nosotros nos escaqueábamos. Y nosotros nos escaqueábamos. Nos daban algún dinerillo extra. Y nosotros nos íbamos a la recreativa. A las recreativas para jugar a este tipo de juegos. Y nos tirábamos allí jugando toda la noche. Bueno, toda la noche. En parte... Parte de la noche jugando. Y la otra mitad llorando a nuestros padres. ¡Ah, déjame un poco más! Que quiero jugar un poquillo más. Venga, una vez. ¡La última vez! Ya verás. Y estaban los padres. Venga, ¿eh? La última vez que te doy. Yo me acuerdo del bar que había... Enfrente de la organización de nuestros sobrinos. ¡Hostia! Ahí es cuando jugué, creo, por primera vez al Street Fighter. El Street Fighter. El patachicle. No sé si se llamaba así. ¡Qué hombre! ¿Cómo se va a llamar así? Es que eso es otra cosa que tiene los juegos reto, que ya con los juegos de ahora no ocurre. Ocurre muy poco. A ver, sigue ocurriendo, pero ocurre muy poco. Lo de ponerle nombres. Sí, lo de ponerle emotes a los enemigos y a los personajes de los juegos. Por ejemplo, el de el patachicle en el Street Fighter era ese que podía alargar sus extremidades. Y no sé, había un montón de juegos. Por ejemplo, en el doble dragón había uno, Fuertucho, en el que hicimos la serie... ¿Cómo se llamaba? Que ahora se me ha olvidado. ¿Doble dragón? Sí, doble dragón. Pero el que hicimos la serie. No sé, el malo ese fue el Tucho. Yo qué sé, el chocolate o algo así. El chocolate, le decíamos. El chocolate. ¡Ya viene ahí el chocolate! Mira, 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 mira. Esto dispara un montón de rápido. Mira, no ha durado nada. Ahí, ahí, ahí. ¡Que no duráis, no duráis! La de tiros que pega ese avión, con lo chiquitillo que es, y la de balas que guarda. Una locura, ¿eh? Este juego, ya estás viendo que es... Oye, yo lo estoy pasando ahora mismo de lujo. Hombre, yo también. Y este tipo de juegos, lo bueno que tienen los juegos retro es que lo podéis jugar en cualquier ordenador. Da igual si el ordenador es antiguo. No sé si pasaba eso también a la recreativa, eso de que se ralentizaba. No lo sé, ya no lo recuerdo. Pero bueno, tenéis la ventaja de que no son juegos que pidan gráficos. Y ahí tenemos una especie de araña o algo así. ¡Hostia! Una Garlink, nada, se acaba ahí. ¿Misiones, misiones? Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver cómo se destruye poco a poco. A ver, se ralentiza cuando hay muchos efectos. Que estoy viendo, por ejemplo, el enemigo y el equipo de diseño gráfico. Vamos, el que diseña los enemigos y esas cosas. ¿Cómo se le ocurre mirar el cableado, el mecanismo? Sí, todo, la animación y todo. Bestial. Ah, ¿te puedes poner debajo? Pero mira lo que hace. Ah, vale. Ya sé yo que... Pero unos tiros se han llevado de estas maneras. Ya sé yo que era demasiado fácil. Sí, por cierto, la ciudad que tiene al fondo está en llamas. Eso es, vamos. Hombre, con la de maquinaria que tienen por aquí, normal. Vaya. Lo más parecido al apocalipsis. Venga, venga, venga. Granadas, granadas, granadas. Ya no tengo más. Cómo mola este juego. Son de ese tipo de juegos que nunca pasan de moda. Que vale, esto no pasa. Siempre, siempre gustarán. Incluso, mira, te lo digo, hermano. Bueno, seguro que más de un suscriptor que está viendo este gameplay, después de ver el vídeo, se pondrá a jugar, se descargará el metal en luz y se pondrá a jugar, a echar alguna partidilla. El mejor emulador para jugar a esto es el NeoGeo RAGE X. Así que ya lo sabéis. Sí, eso es cierto. Hay muchos emuladores. Tened cuidado con el emulador que os descargáis, porque muchas veces os podéis llevar un chasco. Porque los juegos luego no se ven con los colores o con los gráficos que deberían. Pues a lo mejor es ese que he dicho. ¡Hala! ¡Adiós! Tampoco prisionero. ¿Y eso? No sé. La verdad es que estaba comentando... A lo mejor cuenta a partir de cuando te han matado, ¿no? Creo que sí. Por eso no te dan cosas extras ni nada. A ver, que ese... Se ve muy serio ese. A ver, tu abogado. ¿Se asustará o qué? Si un cojón se va a asustar. ¡Las notas! ¡Las notas! ¡Ha suspendido! ¡Ha suspendido! ¡Ha suspendido! ¡Sí, lo siento mucho! ¡Lo siento mucho, maestro! ¡Venga, sigue dándote golpes en el suelo! Me llevo el maletín. Me llevo el maletín. Joder. Es que tienen muchos detallillos ahí que molan, ¿eh? Está bastante bien. Es curioso que te ríes con este tipo de juegos. Además, le va dando al coche y se va botando así para los lados. Y digo yo, ¿tendría versión sin censura el juego? Con sangre roja. Ni idea. Porque lo que soltaban antes, los del desierto, no era agua. No, era un solo de sangre. Pero nosotros lo pensábamos cuando lo hubiéramos visto. A mí, que yo recuerdo, pensaba que se le reventaba alguna candimplora o algo. Que tenía ahí guardada. Mierda, no llego. A lo mejor tenía este algo guay. Pues nada. Mira, mira, mira. Hostia, me lo mola. Y parecía un... Lo único que hace es abrirse para que pasen por ahí. En vez de pasar por el lado. Ahora, afuera. Esto es el lanzacohetes. Que esto también mola bastante. Mira, mira. ¡Vamos! ¡Hala! ¡Venga! ¡Morir todos! Venga, ahora un barco. Es China, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, parece Tailandia más bien, ¿no? Bueno, algún sitio de esos. ¿Algún sitio de esos? Sí. Pero vamos, yo creo que es Tailandia ahora que lo dices. Por el tema así de los muelles y esas cosillas. ¡Fuera! ¡Ah, vale! ¡Ostras! No me acordaba de eso. No sé si era si comías mucho o si cogías algo en concreto. Lo bueno de esto es que aunque se mueva lento, la pistola se convierte... ¡Ah, no! ¡Ostras! 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 ¡Te has desinflado! Y enseña la zona de... Debut de Dragon Ball, ¿no? No creo. Cuando ha reventado. Dará casualidad, hombre. ¡Vamos! ¡Revienta! Ahí está. Venga, más fruta. Engorda. Ahí tienes fruta para engordar a tu personaje. Vamos. Este aguanta más, parece. Sí, eso parece. Venga, 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 venga. Esos tanques. Qué simpaticones esos tanques, hombre. Al agua. Bueno, esa agua tan poco profunda. Yo creía que te ibas a hundir. Y bueno, este va a ser el último mapa que hagamos, ¿no? Pues sí. No vamos a enseñar más. Bueno, nos gustaría hacer streaming jugando a juegos completos y eso, pero... Pero no podemos. Tenemos una velocidad de internet muy pobre. Mira, mira, mira cómo se dañan las casas y todo. Es una pasada, ¿eh? Tanque contra tanque. No, no, no. No pasa nada. Me tenía controlado. Venga, venga, venga. Vale, eso no. Ya no. Aguantaban unos tres o cuatro golpes los tanques, si no me equivoco. Dios, cómo mola. Disparos por todas partes. Vamos, como vayas un poco despistado es que pierdes hasta por dónde vas. Eso es donde pasa el ojo como Burnout, por ejemplo. Que te vuelves loco al final. La idea. La velocidad y todo, ¿no? Que cogen los coches. Que, por cierto, a lo mejor un día grabamos un Burnout. Que tengo yo uno que me gusta bastante en Steam. Sí. En el Paradise. Y no estaría mal grabarlo. Y ese juego, además que ese juego está currado. Además que, oye, ahora que estoy pensando, no hemos subido ningún juego de carreras. Ah, pues ese será el primero. El primero, además que es un buen juego. No somos muy de juego de carreras, pero los que nos llaman la atención son los locos, donde hay destrucción y eso. Por ejemplo, el... Hostia, ¿cómo se llama? El de la Play 3. Hostia, mierda, es verdad, ¿cómo se llama? Espérate, que me levanto. Ese que mezcla... Que mezclan diferentes tipos de vehículos y eso. Que es más loco imposible. Más que Burnout, incluso, diría. Más realista que Burnout. Pero no deja de ser loco. Madre mía, este que difícil. ¿Te has dado cuenta que...? El MotorStorm. Sí, eso, exacto. ¿Te has dado cuenta cómo sube por aquí? Dios. Qué detalle. Cómo se inclina y todo, las ruedas. Vale. Pues eso, el MotorStorm. Ahora sí que se inclina. El MotorStorm es otro pedazo de juego, sobre todo uno de los últimos que sacaron, o el último, ahora no recuerdo bien. El Dark Portalips. El ES. Madre mía, qué pasada. Hostia, qué bestial ese juego. Madre mía. Otra vez está en Apocalipsis. No sabes si ganar la carrera o pararte a ver cómo se va destruyendo todo. Es que hay un nivel. Además que no siempre pasa lo mismo, tengo entendido. Pero hay un sitio en el que, en un muelle, o en una especie de playa, en el que hay un tornado. ¡Guau! Madre mía. Madre mía, 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 mía cómo se destruye esto. Vas viendo cómo se caen edificios y, no sé, muy loco todo. Joder. Muy parecido a la película 2012, ¿no? Sí, 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 hay un nivel en el que vas por edificios, por los tejados, por las terrazas de los edificios, las azoteas, y se van cayendo los edificios mientras vas andando y eso. Y bueno, vamos a despedir el juego mientras jugamos a este nivel, ¿no? Pues nada, esperamos que os haya gustado este gameplay de Metal Slug, un juego desarrollado por SNK, muy bien desarrollado, obviamente, porque es una pasada. Exacto, correcto. Y bueno, ya sabéis que en nuestro canal subimos gameplay de juegos retro, juegos de última generación, juegos de internet, juegos flash, más, subimos de todo, variedad, para que todos los suscriptores que tengáis, vamos, de gustos variados, podáis tener aquí lo que encontráis, lo que buscáis. Exacto, además que ya con la tontería tenemos un montón de vídeos en el canal, ¿eh? Vaya, bastantes. Poco a poco, sin darte cuenta, va subiendo, va subiendo, cuando quieres darte cuenta, mirad la biblioteca y la cantidad de juegos que hemos grabado, y muchos de ellos son series. Bueno, no es que hayamos grabado muchas series, pero las tenemos. Pues nada, lo dicho, esperamos que os haya gustado este gameplay, darle muchos likes y favoritos. Exacto, el Metal Slug se merece, bueno, todos los vídeos se lo merecen, pero el Metal Slug que es el que estamos jugando ahora, el que acabamos de terminar de jugar, se merece mucho cariño, mucho amor, abrazos gratis, y muchos likes y comentarios, y venga, lo que ha dicho mi hermano antes, comentar de esos recuerdos en la recreativa, jugando, por ejemplo, al Metal Slug. Y no tiene por qué ser este, sino juegos parecidos. Esos recuerdos que tenéis, que sabemos que lo tenéis. Así que nada, os dejamos con estas imágenes. Hasta luego. Adiós. Y no te olvides de comentar y compartir. Adiós. Adiós.